Todo inició de a poquito, obviamente, todo poniéndole mucho esfuerzo y trascendió, trascendió a la zona, gente interesada en que pueda concurrir a enseñar a tocar instrumentos y eso también llevó a que a través de las redes sociales se vean interesados en querer conocernos no solamente en la enseñanza de tocar instrumentos, sino en la banda que se dedica a participar en eventos de música para chicos. Si nombramos justamente Auditorio Cristiano, implica que el servicio a la comunidad, o sea, desde Auditorio Cristiano nos dedicamos mucho a trabajar para la sociedad, en pos de hacer serviciales. Y justamente esto es un servicio de enseñar a tocar instrumentos y es una manera de insertar a los niños, a los jóvenes y bueno, y todas las edades, obviamente. Por ahí se enfoca en la niñez porque ellos también, es un mundo que van conociendo y van de a poco sumándose y también nos divertimos mucho con ellos. Así que por eso Rebaño Music empezó a tener como raíz en eso, en llegar a la sociedad a través del servicio. También es una forma que yo puedo trabajar, pero dedicarle tiempo completo a esto. Es una manera, por eso es un trabajo, porque le puedo dedicar todo el día, todos los días del año a enseñar a tocar un instrumento, a cantar y bueno, y también presentarse en vivo. Vamos a la zona, ya tuvimos la oportunidad de ir a Las Flores, también hay un evento cultural que se hace en Palermo, en Buenos Aires, que próximamente estamos viendo la posibilidad de participar, quieren que estemos ahí, porque hay otras bandas también que hacen música para chicos, en lo que es Buenos Aires. También estamos gestionando de llegar a la ciudad de los niños, a un evento ahí en La Plata, un evento muy grande también, que están interesados. Estamos muy contentos, porque bueno, es porque gusta. Y también, bueno, la posibilidad de ir a Costa Rica, que es una oportunidad muy importante, de trascender a otras naciones, también interesados en el mismo proyecto. O sea, a veces a uno le cuesta creer que en otros lugares se vean interesados en esto, que uno lo hace de manera sencilla, pero sabemos que hay necesidades en otros lados y podemos ir. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué es lo que buscarían? ¿Replicar algo similar a lo que sucede aquí? Exactamente, vos lo dijiste. Hay gente que, algunos que ya son músicos, profesores, y les gusta la visión, les gusta la manera que se está enfocando la enseñanza, también con las imágenes, con el merchandising de las ovejas y demás. Tengo unos colegas en Colombia que tienen un proyecto similar, que dan clases a través de internet, y tienen muchísimos alumnos de todas partes del mundo, porque lo hacen a través de internet y es una plataforma, la verdad, que muy práctica. Y bueno, y esto está siendo de manera particular, pero a futuro poder llevarlo, como en este caso, gente interesada en otros lugares de enseñar, y también a través de plataformas, si pudiera ser posible, más adelante. Allá va a ser dos meses, también vamos a tener oportunidad en esos dos meses, de marzo a mayo, ir a Guatemala, también es otra oportunidad, y queda la oportunidad abierta para visitar México, que también hay una gira de una banda, que voy a tener la oportunidad de conocer ahí también de Costa Rica, donde vamos a visitar esos países, y eso son puertas abiertas para contactar con productores, con gente que está en ese ambiente. Para mí es todo nuevo, es una experiencia muy nueva. Lo cuento muy seguro, porque bueno, estoy empezando a indagar en eso, pero para mí es todo nuevo. Y estoy muy contento, porque todo eso es gracias a Dios, que bueno, nos permite hacer esto, sembrar la alegría, el amor, en los corazones de mucha gente. Hay mucha necesidad en este mundo, y sabemos que la música es el idioma universal, podemos conectarnos en todas partes del mundo. ¿Cómo describirías la música que hacen en el rebaño Music, y quiénes le integran a esta agrupación? Y cómo describiría, que la música es invisible, pero tiene un peso emocional, pero sobre todo espiritual. Llega a lo más profundo de las fibras emocionales, eso nadie lo puede negar, científicamente comprobado, pero sobre todo llega a lo más profundo del espíritu, da vida, se sabe, la musicoterapia es una de las ramas donde sabemos que a través de la música hay sanidad en los cuerpos de las personas, y sabemos que algo sucede, y nosotros llevamos eso, llevamos ese talento lleno de espíritu, de buen espíritu. Y lo integran en este caso los músicos locales, esta oportunidad no pueden viajar, pero lo que estoy haciendo en este momento es abrir la brecha, abrir camino para la posibilidad de viajar con la banda, si Dios quisiera, a otros lugares. Los músicos se están preparando, estamos ensayando, son alumnos, son varios, o sea, están todos practicando, desde tres años, eso lo sorprendente, desde tres años hasta 67 años, que tiene otro señor que toca el teclado. Estaremos por grabar el disco, si es posible lo grabaremos en Costa Rica, masterizarlo allá, también acá Tierra Viva me está ayudando muchísimo, hicimos parte del comienzo del disco, y posiblemente también vamos a grabar cosas acá, y eso se está armando todo, la gente va a poder disfrutar en YouTube las canciones que Rebaño también está creando. ¡Gracias!